Realmente vinimos con un montón de cosas, con el doctor Ramelo, con un montón de ideas nuevas. Queremos imponer un poco en San Carlos un par de cosas que yo también traje de Europa, ¿no es cierto? Y bueno, pensamos que la mujer sancarlina, que cuida mucho la belleza, que le gusta mucho vestir bien, que le gusta presentarse, va a responder muy bien a esto que nosotros ofrecemos. ¿Cuáles son los tratamientos que se están ofreciendo? Ya después vamos a ir hablando de cada uno de ellos más detalladamente, pero como para que se pueda tener una idea en general. Bueno, yo en primera estela hago, por ejemplo, toda la parte de celulitis y cosmético, hago cosmética médica. Digamos, no soy dermatóloga, pero estaba trabajando en la Alemania con tratamientos, digamos, para problemas de dermatitis o problema de neurodermitis. Estoy trabajando mucho con la parte de cosmética de belleza, estiramientos de piel, radiofrecuencia, micro-nidling, nidling pen, dermarola y todo ese tipo de cosas, con productos ya sea europeos como con productos nacionales. Y también con el tema de las uñas. O sea, yo hice el título de máster en Alemania y hago uñas esculpidas, diseño de uñas. Y también lo que está aquí muy de moda, que es el semi-permanente, creo que es el semi-permanente, que le dicen, exactamente. O sea que estoy trabajando en ese par de cositas, digamos, vamos a ver cómo sale todo adelante. Pienso que bien, por lo menos hace dos semanas que abrimos y ya está respondiendo muy bien la gente. Le gusta mucho el lugar. Lo tratamos de hacerlo lo más confortable posible, con buena música, con buena iluminación y con mucho carisma como tenemos acá los... Tanto el doctor Ramelo como yo. Por eso decíamos que es un lugar para venir a mimarse un poco, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo que queremos nosotros lograr. Que la gente venga aquí y se pueda realmente relajarse, que pueda estar bien, que pueda decir, Uy, qué lindo, qué agradable es ahora que voy al instituto y me hacen cosas, masajes en la cara, hacemos masajes en los pies, en las manos. Estamos trabajando mucho, digamos, para que la mujer o el hombre se sientan también bien, ¿no es cierto? Porque este es un instituto, el doctor Ramelo trabaja también con hombres haciendo sus tratamientos. Y hoy la estética no es exclusiva de las mujeres, hay muchos hombres que les gusta verse bien también. Exactamente. La estética es... realmente está llegando también acá, que el hombre dejó de ser el hombre que está por todos lados, digamos, con su barba y con sus pelos largos y no cuidándose la cara, sino que hay muchos tratamientos de cutis también, porque tienen también imperfecciones, ¿no es cierto?, que se pueden llegar a solucionar con un buen tratamiento. Lili, además de los tratamientos, ¿se venden, digamos, algunos productos que vos utilizás para los mismos? Sí, yo vendo los productos faciales que ocupo y veo que tienen muy buen resultado, digamos, aquí en la cabina. Después le aconsejo al cliente que lo siga utilizando en su casa. Yo estoy trabajando con un ácido hialurónico que es de mi propia producción, ¿no es cierto? Este, digamos, me lo mandan de Alemania y yo lo termino de fraccionar acá. Y bueno, está muy bien, está muy... tiene una producción muy... una absorción de la piel, digamos, muy natural, muy rápida. No produce alergia porque es completamente natural, no tiene ningún tipo de conservantes ni nada. Y sí, tratamos de que los productos que nosotros utilizamos también sean... sean llevados por el cliente a casa, ¿no? Para que él vea también el resultado positivo. Porque no es solamente decir, me cuido la piel, voy a hacer un tratamiento cosmético, pero salgo de la cabina de cosmético y espero hasta dentro de tres semanas que voy de nuevo. O sea, si yo voy a hacer un tratamiento cosmético y lo pago, después me voy a casa y tengo que continuar. Porque la próxima vez que voy ya estoy mejor y cada vez voy a ir mejorando mi piel. Eso es lo que la mujer, tanto la mujer como el hombre, tienen que entender. Para los turnos, ¿dónde deben acercarse? ¿Número telefónico? Los números telefónicos es el mío o el del doctor Ramelo, o el de Gabriela Alzugaray, que es la chica que hace podología. Están en los flyers nuestros, digamos en los folletos nuestros. Van a salir ahora en el Facebook, así que pueden llamar a mi número. Yo hago todos los turnos también aquí en San Carlos. Lili, y contanos por qué decidieron ponerle Mirror of Beauty, como decíamos, ¿no? Un poquito el nombre de este lugar. Bueno, Mirror of Beauty significa espejo de belleza. Cada mujer, cada hombre, cuando se mira en un espejo, siempre se encuentra un defecto. Pero también es un, digamos, es una parte del espíritu de cada persona. Nosotros queremos, combinado con lo que estamos haciendo de tratamientos de salud, que cuando, y con los tratamientos cosméticos, lógicamente, cuando alguien sale de nuestro instituto, se mira en el espejo y vea su belleza. Por eso, Mirror of Beauty.